¡Hola, hola, hola amigos de Pixelacos! Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo capítulo de la serie de juegos asequibles para Spectrum. La serie que intenta encontrar esos claros en el bosque de los juegos difíciles, ese juego con la jugabilidad ajustada y decente y no tramposo. En el caso que nos ocupa hoy, vamos a hablar de Fantis, ya lo habéis visto aquí. Es un caso aún más especial porque es justo un juego de Dynamic no solo asequible, sino bastante sencillo, o sea, es bastante fácil de llegar al final. O sea, no es que tenga una dificultad holgada, sino que es incluso fácil de pasar algo realmente difícil de encontrar en juegos españoles, porque los juegos españoles, no sé, como algunos sabrán, los propios beta tester eran los propios programadores. En ese caso, la dificultad estaba elevada, clarísima, porque claro, los programadores se sabían al juego de memoria y decían, bueno, esto es muy fácil, voy a subir un poquito de dificultad, así que hasta que se pasaban. ¿Qué ocurre con este Fantis? Pues que le pusieron una dificultad buena, o sea, incluso ya digo que es fácil de terminar. Si alguno de los que estáis viendo el canal, la serie, queréis probar alguno de estos juegos, yo diría que para empezar, este es buena opción, este Fantis, porque es súper sencillo y en 3-4 partidas está controlado. Entonces vamos a empezar con la portada ahí de Aspirin. Pero como siempre me gusta poner el manual de instrucciones, entonces vamos a leer qué es lo que nos comentan por aquí. El comandante Serena tiene como misión rescatar a su compañero de expedición capturado en la luna 4 del sistema Sotpok, más conocido como el mundo de Fantis, un paraje insólito habitado por una fauna hostil y una flora exuberante. Doble carga FX. Este programa tiene dos partes, cada una de las dos caras de la cinta, para jugar a la segunda es necesario descubrir el código de acceso que se encuentra al terminar la primera. Esto, bueno, vosotros los que visteis la época ya sabéis que había esos juegos con dos partes para alargar, digamos, la vida del juego, para darle variedad y ponían un tipo de juego en la primera parte, otro tipo de juego en la segunda. Y lo de FX es como el Black Processing, es como... me lo invento, doble carga, así que no, doble carga FX que vende más, ¿no? Entonces vamos a ver. Primera carga costa de cuatro fases, tu objetivo es aterrizar en el planeta y atravesar el pantano, atravesar el pantano a lomos de tu Adrex clónico. Ahora os cuento lo del Adrex. Entonces hay cuatro fases, como aparece aquí, la primera fase debes aproximadamente a la luna 4, serás atacado por las hordas camicaces de Xenolid. Segunda, sobrevalarás el área volcánica. Evita los cazas de reconocimiento, las bolas de magma incandescente y los misiles tierra-aire de reconocimiento autónomo. Tercera, penetrarás en la gruta subterránea que comunica con el pantano, serás atacado en esta ocasión por serpientes multiapiler. Yo no sé de dónde sacan estos nombres. Bueno, menos uno, que ahora cuento. Que necesitan tres descargas láser en su cabeza para ser detenidos, tres disparos, vamos. Aniquila las nebulosas de gas Krypton y las naves enemigas que patrullan la gruta. Cuarta, una vez aterrices podrás capturar un Adrex clónico que te permitirá atravesar el pantano. Dispones de una cuchilla fotónica que te ayudará a vencer a los habitantes del pantano y que luchan montados en sapos gigantes o pterodactilos. Vamos, de momento vamos a leer esto, después cuando lleguemos a la segunda parte leemos lo que corresponde a la segunda parte para empezar ya con el juego. Lo de Adrex, lo comentaron los programadores que Adrex es cerda al revés. Entonces porque cuando hablaban de este personaje siempre decían la cerda, la cerda y se quedó Adrex, cerda al revés. Pues nada, no me entretengo más y vamos a pasar con el juego. Vale, aquí tenemos la pantalla de presentación, después pondré otra pantalla que ha salido recientemente, una pantalla mejorando esta, que esta pantalla Javier Cubedo ya tiene bastante mérito, pero veréis la otra como es. Pues vamos a empezar. A ver, perfecto. La música a pesar de ser en 48k es genial, la de la segunda parte me gusta bastante más, pero ambas son para ser en 48k suena realmente bien. Aquí una pequeña animación, Carlos Abril Javier Cubedo, los dos autores de Antis. Vamos a redefinir teclado. Derecha, izquierda, salto. Perfecto. Pues vamos al lío. Bueno, resumiendo lo que he leído en las instrucciones, la primera carga es un juego de naves separado en 4 fases. Sencillito, un juego de naves bastante asequible, a lo mejor las colisiones un poquito holgadas, me refiero, te pueden matar más fácil lo que es la hitbox, es un poquito más grande que tu nave, pero vamos, que aún así es sencillo de terminar. Aquí me acuerdo que un truco que usábamos en este juego era que nos poníamos arriba a la derecha y no nos daba casi ninguna nave en la primera y segunda fase. Vamos, había veces que no nos mataban, pero vamos, también es bastante sencillo. No hace falta hacer ningún tipo de truco. Ya veis que salen pocos enemigos, que son bastante controlables. Es bastante sencillito. Cuando hay algún peligro, pues ya alguna indicación, pues ya comentó algo. Aquí, por ejemplo, las bolas de lava y alguna que otra bola más. Esta bola, por ejemplo, que sale de... Bueno, esa bola que sale ahí de debajo de la tierra, eso hay que pasar por debajo rápidamente, por lo demás. Ahora a ver si no me van a matar. Y después las bolas esas de magma, sí hay que pasarlas rápido, pero porque es la manera de esquivarlo, simplemente. Este juego también porque es sencillo, porque... O sea, porque es acabable, porque realmente tiene bastantes vidas extra. Nos dan por puntos, en la segunda fase además nos dan... Vale. En la segunda fase además nos dan también... vidas por conseguir objetos. Vamos, por conseguir objetos de vida. Pero realmente es bastante sencillo. A nada que juguemos tres o cuatro veces veréis como... como se puede jugar perfectamente. Se puede masterizarnos la palabra, pero... como... que te haces con él. Ya digo, es bastante... Bueno, aquí están las serpientes estas que nos hablaban las instrucciones y las nebulosas. Lo que me vengo a referir, que me parece súper curioso que un... que eso, que un juego de Dynamics sea... Ya no sólo con una dificultad buena, este... hasta es fácil. Este hasta es fácil. Vamos, quien lo haya jugado... sabrá que... que eso es bastante sencillo, incluso para hacer Dynamics, no sé yo... Bueno, y... y era agradecido, porque tenías el juego... y te gustaba jugarlo precisamente porque te lo terminabas. No... Lo que pasa, claro, en esa época no había el feedback que existe hoy y... y entonces pues la gente no... no podía hacer saber a Dynamics de ninguna manera que no le gustaba el juego tan difícil. Pero bueno... La verdad que no sé por qué hicieron este juego así tan sencillo. Bien, ya hemos llegado a la última... fase de esta primera carga. El famoso ADREC clónico. Y... aquí el control varía un poco. cuento... izquierda y derecha para... moverse... disparo... para... disparar hacia delante, en cada dirección... y... disparo hacia arriba... para... hacer ese giro que hemos visto. Aquí está la... el sapo... hacia arriba, izquierda... una especie... un tipo Kung Fu Master, por llamarlo de algún modo... un tipo vigilante. Eso simplemente es disparo, mirar a la dirección y disparar. Y si queremos disparar hacia arriba... pues así. Este escenario, salvando las distancias, me recuerda... un poquitín al fondo de... del Green Hill Zone de Sonic. Aunque nadie se echa la mano a cabeza, un poco... pues niñi... no tiene nada que ver, pero el tema de... las cataratas... las rocas... Pero es eso, veis que es muy... hay muy pocos enemigos, que tampoco te van a meter en un aprieto... hay vidas de sobra por puntos... que no... nos sobran bastantes vidas a la cara de la fase. Clave de acceso 18757. Pues... hemos terminado... la primera parte del juego... y entonces ahora vamos a pasar con la segunda fase... o sea, con la segunda parte... nos han dado la clave... que es 18757, para quien quiera intentarlo... y... entonces, llegados a este punto, ya que vamos... ya que hemos acabado la segunda carga... o sea, ya que hemos acabado la primera carga y demás... y vamos a tomarlo como punto de control... pues entonces... vamos a hacer un pequeño corte... y ahora seguimos. Venga... hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí en la segunda parte de este Fantis... entonces vamos a leer lo correspondiente a las instrucciones de la segunda carga. Segunda carga... debes descender a lo más profundo de Fantis... y atravesar 6 niveles diferentes... hasta rescatar a tu compañero de la prisión. 1. Nivel superficie... zona montañosa... habilitada por pelotrones siderales... ojo con los nombres de nuevo... utiliza tu micro pelotrón... rebelde para acabar con ellos... se supone que es uno que se ha vuelto bueno... ahora veremos el pelotrón. 2. Nivel base alienígena... apodérate del turbo láser de iones y su cargador de protones... para ir a mano a plena potencia. 3. Nivel bosque subterráneo... debes encontrar el metallón de acceso para poder atravesar la puerta azul. 4. Nivel lago interior... escapa de las feroces fauces del plentosauro... que habita las aguas termales del lago... y cuídate también de las pirañas asesinas hasta llegar al helipuerto. 5. Nivel magma... el helicóptero atravesará la gruta que conduce a la zona volcánica... evita las burbujas de lava y los desprendimientos de roca magmática. 6. Nivel prisión... desintegra a todos los diablos rojos que custodian la mineralia prisión... y presenciadas al final de Fanti. Buena suerte. Esta segunda parte, a pesar de que marca 6 puntos... está todo unido. O sea, es un único nivel grande... y es un run and gun, es un plataforma con disparos y demás. Ahora lo veremos. Lo demás es un poco eso, el control que ya hemos visto... ahora vemos eso, que tenemos un jet para saltar y demás. Bueno, pues podemos pasar a... a lo que es el juego en sí. Esta es la pantalla que quería poner... que es de Marco Antonio del Campo... que es un grafista... bueno, un escénero, un grafista conocido, actual... que se dedica a hacer pantallas de presentación de Spectrum... y hace cosillas así. La verdad que es un... está bastante currado y quería... quería mostrarlo. Pues... yo creo que podemos seguir... y... y... y por supuesto lo que es la... la música de la segunda parte... fabulosa, fabulosa... vamos a oírla un poquito... mientras disfrutamos de la pantalla. Mientras disfrutamos de la pantalla. Pues o nada, lo que comentaba... no... que... que quería... que tenía ganas de poner esta pantalla... a ver... me introduce clave... 1... 8... mierda... a ver otra vez... 1... 8... 7... 5... 7... ahora sí... pues bueno... el menú vemos que es igual... la música... derecha... izquierda... mierda... me he confundido... venga, dale... espérate... a ver... no... joder... venga... ahora... disparar... agotar... vale... ahora sí... venga... empezamos... bien... el pelotrón ese... este que tenemos aquí... ahora mismo... no podemos disparar... entonces lo que tenemos que hacer... para eliminar a los enemigos... es darle la espalda... y el pelotrón se pone a nuestra espalda... entonces la... tal Fantis esta... lleva equipado un jetpack... para saltar... vamos... saltamos así con... eso con un jueguecillo... tenemos cierta... cierta capacidad para volar... que no es un... no caemos... que tenemos... cierto estilo a la hora de flotar... entonces... ah... mierda... esta es la... eso... la primera fase a la que hacían... referencia... pero ya veréis que... está todo unido... esta primera parte es muy cortita... en... una o dos pantallas más... ya la terminamos... vamos... es tan sencillo... como que los enemigos toquen... al pelotrón este... bien... ya hemos llegado al final de la primera parte... turbo láser de ionia... ahora sí ya... podemos disparar... y... la vida está... lo que es la energía... marcado en el corazón de la derecha... digamos que... va de más grande a más pequeño... hasta llega un momento... que se pone muy pequeño... y si nos dan un toque más... entonces ya... nos matan toda la vida... vamos... son cinco o seis golpes... no... no me acuerdo ahora... pero realmente veis que no... no tiene mucha ciencia... es ir avanzando... además veréis que hay... vidas por todas partes... que... hay ítems... que son corazones... que... nos rellenan la vida... y aparte nos dan una vida extra... el mapa tampoco es muy complicado... tiene... alguna división... pero... hay que visitarlo casi todo... o sea... no... no tiene pérdida las cosas... aquí tenemos... el primer corazón... ya tenemos seis... cinco vidas... y... y la vida llena... o sea... ya tenemos más de lo que empezamos... al final... este juego es muy sencillo... o sea... muy sencillo... acabarlo con... eso... con octis... siete... ocho vidas... aquí tenemos... la recarga... la carga de protones... ahora se supone que... dejando el disparo pulsado... pues... disparamos más... pero vamos... ahí... ahí... dejando el disparo pulsado... eso no lo podíamos hacer antes... pero vamos... tampoco... tiene mucha ciencia... ahora aquí tenemos otro corazón... venga... seis vidas... ya... y es que hay más... corazones por todos lados... y es que los enemigos tampoco... tampoco es que... diga... no... es que te dan un toque... y te quitan una vida entera... que va... que va... este juego... no he comentado... que... fue de los pocos que... se comercializó... en Inglaterra... en el Reino Unido... con el sello de Imagine... eh... eso... distribuido por Imagine... que se... en el que se llamó... Game Over 2... porque... eh... allí sí fue conocido el Game Over... el Game Over... como se le decía por aquí... y... allí en lugar de Fantis... como para... que tenga más tirón... le pusieron... ese nombre... Game Over 2... donde se suponía que era... eso... este... este mismo juego idéntico... aquí vamos a ver... la pantalla final del juego... porque esto es la cárcel... lo que pasa que no... solo podemos ver... no podemos hacer nada más... aquí es... esta es la parte final... tenemos que rescatar... que vemos ahí que está atado... con cadena... que es el... es el sprite del... Nonamed... no sé si... si alguno se ha dado cuenta... si conocéis el juego... es un sprite... un sprite reciclado... del Nonamed... yo no sé... que tendrá que ver... Fantis con Nonamed... en todo caso... si... yo que sé... si es el Game Over 2... conme ahí... el personaje... del Game Over... pero bueno... pero bueno... como aquí en España... también... era el Fancy... son juegos independientes... pues... les gustaron reciclar... ese... ese sprite... realmente... realmente vemos... que hay ciertas... bifurcaciones... pero no tiene... complicación ninguna... mmm... o la bifurcación... tiene un objeto... vamos... el mapa es... muy sencillo... si veis... si buscáis... en World of Spectrum... y demás... y buscáis el mapa... es un mapa muy sencillito... no tiene... pérdida de nada... vamos... os lo podéis hacer vosotros... os lo podéis hacer vosotros jugando... y eso... o tiene objetos... o tiene corazones... realmente ahora mismo... solo nos interesa... es un... un objeto más... ya creo que no hay que coger más objetos... no... ya no... el medallón de acceso y demás... que es simplemente una pantalla... en la que se nos abre una puerta... y ya está... no... los demás objetos... que quedan repartidos por el mapa... son... son corazones... que... que ya llevamos siete vidas... dicho sea de paso... empezamos con cuatro... y ya llevamos siete... si hay... la parte de la lava... puede ser un poquito... bueno... os cho con esta... si puede ser un poquito más difícil... entre comillas... pero... difícil en el sentido que... podemos perder vidas... pero... ni mucho menos... supone un reto... o sea... yo... mi recomendación es esa... si queréis probar alguno de los juegos y... no conocéis el catálogo del Spectrum... o pensáis que... sois muy mal con... yo que sé... cualquier cosa... que queréis probar... el más fácil que exista... aquí tenemos la puerta... pues os voy a probar con este Fanti... aquí... gráficos... geniales... las plantas enormes... y ahora vamos ya a la zona del pantano... vale... aquí... hay que saltar... cuando venga la serpiente... que yo la verdad... mmm... yo he intentado más de una vez matarla... y no lo he conseguido... entonces... no sé... yo lo que hago es saltarla... vale... bueno... ya está pasada la zona del pantano... y ahora vamos a... a la zona del magma... aquí... despliegue de medio... un helicóptero... la verdad que sí... una cosa tiene este juego... es... variedad... o sea... tanto la primera carga... y la fase de naves... que además tiene la fase de la DREC... y aquí... aunque todo es igual... le han querido meter... distintos... escenarios... que sí... la zona volcánica... la zona... de vegetación... la zona del... del principio... con el... volondrio ese... que no me lo... aquí... vale... es lo que decía... aquí simplemente es un poquito más difícil... pero no es ni por salto... ni... nada... sino porque... te da alguna de las bolas... y ya... y te mata directamente... pero vamos... aún así... vemos que tenemos 8 vidas... de aquí... no es como el... no es como el Abusimbel... que tiene... te pueden dar 30 vidas... y te matan... aquí es que... las pantallas son... mierda... son sencillas de pasar... aquí un poquito más... además de eso... con el Jetpack... como que... que controlas perfectamente la caída... mierda... mierda... bueno... vamos... tienes buen control del salto... que no es... que no es... no hay mucha complicación... y es eso... escenarios variados... vamos... la hitbox... lo que he dicho... un poquito amplia... pero bueno... que no pasa nada... porque está compensado... eso... con las vidas... y la sencillez... que si se hubieran dado cuenta... los programadores de la época... los juegos de Spectrum... con esta dificultad... eran más disfrutables... pues habrían hecho más... bien... pues hemos llegado ya... al final... a ver... hemos llegado ya... al final de... de la zona volcánica... llegamos a la zona de la prisión... está... y aquí están los demonios... estos que guardan la prisión... y poco más... tenemos cinco vidas... para dos pantallas... muy mal sonos... tiene que dar... para que nos maten... venga... pues... ya está... ya hemos llegado al final... aquí tenemos al... al tío del Nonamed... y... lo hemos rescatado... y aquí el... el mundo está lleno de amor... pues... nada más... compañeros... que... esto ha sido todo... que... espero que os haya gustado... este vídeo... como otro... que eso... que si os ha gustado más... que... suscribáis... que le deis a like... me gusta... todas estas cosas... que se suelen decir... estamos en www.pixelacos.com... en... youtube... ya sabéis que estamos... en youtube.com... en twitter... en arroba... pixelacos... y en facebook... en facebook.com... barra... pixelacos... y... una cosa más... si quiero comentar... vamos... ya que estoy haciendo... como una especie de review... del Fanti... no review... porque realmente... no le he puesto nota... pero estoy contando... alguna cosilla... curiosa... lo de la pantallita... lo de... la DREC... eh... si quiero comentar... no lo he probado... pero hay un remake... del... FANTIS... que está en Steam... y se puede descargar... para PC... vale ahora unos... 7 euros... y demás... eh... este... juego se llama... Ultionus... si no me equivoco... si... Ultionus... efectivamente... que vale eso... ahora unos 7 euros... aproximadamente... y... he visto... vídeos... y pantallas... la verdad que... a lo mejor estoy por darle un tiento... y bajarlo... pero estaba esperando... alguna rebajilla... para... para probarlo... pero eso... es un remake... que cuenta con el permiso de los creadores originales... por... Carlos Abril... Javier Cubedo... que... este hombre dijo... oye... que quiero hacer un remake vuestro... puedo... si... si... y eso... y que... recomiendo que le echéis un vistacillo... es este mismo juego... solo que... además veis que los marcadores son iguales y demás... es este mismo juego... pero con... con... eso... con... todo ampliado... todo como si fuera un remake de esto... pero con... cosas más grandes... o sea... con fases más largas... con... toda esta variedad de... jugabilidades y demás... estirados... pues nada más... que no os me enrollo más... que si os ha gustado... que venga... que nos vemos en el siguiente vídeo... venga... hasta luego... chau... chau...